pero eso se consigue en cualquier lado nadie los quiere sí 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 pero eso se consigue en cualquier lado y tiene ganas lo que sigue el bocote qué rico el de azucarón y el otro normal por uno por el ácido también el que trabajó la señora vender ya dulce ya sonador también así para sembrar panos si tenemos que darle ya porque a la larga para igual del árbol sacan las páginas de papel bomba y por eso yo digo que hace un gran proceso son como el bagazo también ocupan a veces el bagazo de eso lo ocupan para hacer para hacer papel todavía lo hacen así casero también se puede hacer que yo siempre he dicho voy a buscar en youtube a ver cómo sale la la el proceso de tres cosas para calentar todo eso y yo sí quisiera que espero pero por e incluso hay también chatarreros que están hasta andan comprando papel también por o sea los reciclan y cartón papel libros viejos pero el papel no sí también te lo compran la comida sabe de que las hace de que yo no ya no me acuerdo como que de que de algo de un animal va de un animal como que del cuero algo así supuestamente no pero no creo yo no creo la verdad confírmeme ahí ustedes me las dos crees porque tomaste semen de toro me paró el corazón por eso franklin es toro loco como le dijeron toro bravo mira frankie porque te dicen toro bravo mira y esta cosa ahorita como no va a haber trabajo muy pesado y quitémonos andamos a veces en el sol a los caballitos quites a jenny huele así es un gran camión no ya me quiero imaginar que palotes de traer yo estaba regando el pedacito y va el cortito para la palca yo ahorita no lo vayas a arruinar igual que a don johnny la vez pasada no mejor después después que ahorita soy aprendiz todavía sí pero es que lo que pasa que no en los pedales en eso lo que me confundo en la vida son así me dice camarón que después me voy a acostumbrar esa cosa y me gusta aprender la igual la máquina si me da igual ayer el diablo no no nos enseñó que si sabe pues si andar manejando a donde a la mano si es fácil hacerlo pero ya no es como una máquina de videojuegos algo así se siente y es cierto bueno y que no es chepe el canal hay un dado en el carro bueno es cierto y el palito es cierto son unos grandes probas para que nosotros seamos así nos falta mucho es cierto ajá vaya lo que estaba hablando camarón que estos son los palos de algunos que trajo el señor vaya esto de los que les decía camarón que estos son algunos palos de los que les compró al señor que mandó estos palos también por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo estos estos palitos de limón es cierto y también chiquito y también chiquito de almendras me acuerdo que estaba ya pequeño ajá yo también me acuerdo y ahorita ya está bien grande pero es que el país lo venía regal estos vienen de oriente de oriente vienen de oriente vienen de oriente vienen si me imagino que es de anoche pues no sé y como no no estos no porque no traen la o con aire vienen bueno pero no lo que pasa es que vienen de madrugada de allá ajá venían en lo fresco y más en el camino yo no me imagino que cada árbol trae su habitación hay una camita ajá es cierto pues si para allá lo están mandando para donde que lo pongan allá dicen o sea que chepe le dio mala indicación ay dios ay dios este seco y a donde iba a ser no sé pero está bien, si les va a costar si nos va a costar mira a ver nosotros tenemos todas las fuerzas mire es que si tenemos fuerzas nosotros tenemos fuerza y en que andamos nosotros en los bichos los bichos tienen fuerza si los bichos si tenemos fuerza si tenemos fuerza si estuvieramos en los juniors ahí está creado porque somos unos niños pero ahorita los bichos somos grandes guerreros obvio que pasó ay ya era vamos a ver allá ay tuve este chepe mala indicación la que viene a dar esas indicaciones son perfectas el hombre anda dando vueltas puro pomadito que se chepe de tanta falla jamás que no iba a mandar a alguien sensato a dar las indicaciones al camión la que había el descaramado ahí va y yo lo digo que mejor ahí para estarlo regando pero acá está más limpio está más accesible para sacarlo más está mejor aquí no es que si allá lo vio por la sombra y por todo el agua pero ya viendo el espacio aquí y teniendo el agua aquí pero lo vamos a sembrar luego porque aquí aunque se tardara el tiempo de sembrar nosotros que no le va a faltar agua como en un vivero hay que estar regando y incluso se vienen creo unos palos de sol pero no pueden estar mucho tiempo en la sombra para moverlo para que vayan a sembrar aquí entra en el cine y se llevan para a eso sí tenerla sí mejor hoy sí viene de regreso el camión qué oso pobrecito qué oso no tanto que si puede pregúntale a los muchachos de qué tipo de árbol qué tipo de árbol o sea que usted no sabe qué tipo de árbol vienen solo le traje los mejores y la ponía en primera y se iba con todo en primera va no por eso te digo que la ponía en primera es viva con todo porque ya la mete a segunda ya por lo menos ya es cierto no te acuerdo la vez que vinimos para la barra no te acuerdo la vez que vinimos para la barra el último iba es cierto es cierto lo vi yo que iba así y no metía freno y con las patas iba haciendo lo recibe pero que ya está frenándose en qué oso su futuro es andar bloqueando así como lo que no bloqueando en primerita sabes cierto si porque así como este que anda de loco si porque para andar bloqueando así como vamos a andar bloqueando le queda empezar primero vas a creer que el día va loco me en primera lo aceleré de un solo y me dice no le metes segunda hasta cuarta le metí le fui a dar a la vuelta y me dice me dice ya te vas a caer no camarada chicle ya fue ya fue la chicle es que te están aplaudiendo porque anduviste en moto no en carro también si esta bicicleta ya lo agarra bien original ah pues que se lo lleva por ahí si si llémosle pues quitan de un lugar y de otro nosotros fue este lunes con la yo se nincha ya vengo y le voy a ir alquilado es cierto desde que fecha ustedes terminan de manejar ya el lunes creo que es la clase de mantenimiento nos van a dar un poquito más ah pues ponganle coco a la clase de mantenimiento también para mantener el carro así ve como ay que como a punto de ver estaba yo yo creo que esa falta porque no nos han dado no la de mantenimiento a veces no te la dan bien la dan el último día no yo la explica no lo voy a dar porque y esa clase porque es como que te cae pagada en otro ajá en otro paquete esa clase es esa clase de mantenimiento de la aceite como quitar una llanta llanta de la aceite antes de salir pero es importante a nosotros no nos dieron esa clase de mantenimiento a nosotros si crearon y nos la fuimos recibir con la Laura si me acuerdo que les dije aprovechen esa clase porque nosotros nos la dieron vénate de la hoja vamos a ver según dice que vienen unos palones enormes porque yo había volado pequeño pero según dice que más de dos metros de grande y te viene eso bien bien y vaya saliendo vuela vamos a ver vamos a ver vuela que grandote ay uno se cayó creo es de mandarina ajá es cierto mandarina y los otros no se de quien vuela pero que grandote no se si es naranja ah si que chulada de árboles si viene chulada ah está bien en Dicaco mira los Dicaco los que nunca traen y con aire venían ah no mira mira los aguacates ah que bonito wow es cierto es cierto lo que nosotros tenemos es cierto no hombre estos están de chulada los que no son los que no son ese es un palo de aguacate no vamos a ver nada mira los míos ¿cuáles? ah los limoncitos los de la chiclín la grande naranja toroja no hombre pero es que estos están grandísimos si es que un montón son de palo estos sí están chulados para no pegar jen eso limoncitos los han pegado los han pegado con pega con pega loca los han pegado pero es que se le queda viendo diciendo ya está yo no sé usted ajá se le queda viendo y a esta niña no sabe no se le queda